¿Por qué? Porque si Unidos Podemos o Unidas Podemos o vinieron y no estuvieron o como quieran llamarse en cada momento y en cada elección, no les interesa, usted tiene en el arco parlamentario posibilidad de formar, lo que usted tiene que hacer es ofrecer, es decir, nadie le va a dar el sí por su cara, Ciudadanos no le va a dar el gobierno porque sí, si usted quiere pactar con Ciudadanos tendrá que hacer una oferta de gobierno a Ciudadanos, si usted quiere que el Partido Popular se abstenga tendrá que llegar a un acuerdo tácito con el Partido Popular para una posibilidad de gobierno, lo que sí que no puede hacer es utilizar a Unidas Podemos como lo está haciendo y además de una forma tan miserable, porque no seré yo el que esté a favor de Unidas Podemos, pero yo creo que en estos momentos sí que voy a romper una lanza por Pablo Manuel Iglesias y sé que se enfada cuando le llamamos Pablo Manuel. ¿Y por qué no le gusta el nombre de Manuel? No lo sé. ¿Si lo lleva? Pues Manuel es el hijo de Dios, Manuel es el hijo de Dios y se celebra el 1 de enero, ¿no? Y sabiendo que no le gusta a usted, dale.